¿Cómo se puede difundir la libertad? 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 Y bueno, es una buena oportunidad para todos aquellos jóvenes que muchas veces, como ella dice, quizás no tengan el lugar y acá es una oportunidad para demostrar lo que saben. Y bueno, es bueno, todos estos tipos de actividades son buenos para aquellos chiquitines, para sacar un poco el ocio de la calle. Mientras que estén en esto, yo creo que no están en otro tipo de actividades que no son para nada buenas. y otra de las tantas actividades que el municipio tiene que llevar adelante una parte social y demás, es colaborar con ese tipo de cosas aunque sea difundiendo y ayudando